No, yo fuera amado mío, no cantes para mí canciones tristes Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste ¿Qué falsa inmune la vida, la felicidad? ¿Qué falsa inmune la vida, la felicidad? ¿Dónde está la hora? ¿Dónde está la mañana? ¿Qué falsa inmune la vida, la felicidad? Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti Cuando yo muera, mañana, mañana, mañana Y ahora te salvo el miedo de pensar que ya siempre estaré sonrada Y ahora te salvo el miedo de pensar que ya siempre estaré sonrada Que ya siempre estaré sonrada Mañana 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 No Mañana